Hola que tal, vemos ahora estas zapatillas adidas silly cap en este tono plomo vamos a dar una vuelta al producto para que puedan ver la silueta del mismo bien, es una zapatilla hecha en lona de tono plomo como se aprecia, así también la lengüeta las stripes del mismo color plomo en este material de fibra sintética tipo cuero así también aquí, los pasadores delgados, tiene 5 ailes metálicos, 2 cortes pequeños de tono marrón con los logos respectivos de adidas el interno de material textil, bueno, ligeramente acolchado, la manufactura de este producto made in Vietnam la plantilla marrón, removible también para poder lavar, la goma vulcanizada como se aprecia miren el diseño, excelente producto, de moda urbana adidas silly cup y está disponible aquí en tu web virtual lineodeporte.com.p ¡Gracias! ¡Gracias!